Gracias por estar aquí. ¿Pensión o señor de los auriculares? Sí, sí, sí. ¿Cómo está? ¿De la vida? Ajá, la vida. De la vida. Pues qué gusto saber que van a estar presentándose aquí en... Sí. Qué gusto saber que van a estar presentándose aquí en La Maraca. Me presento, soy Beth Cervantes, de Grupo Medios Mendoza. Y bueno, pues platíquenos acerca de esta presentación, cuándo va a ser, qué sorpresas nos tienen. Por favor. Sorpresa yo. Exacto. No, bueno, estoy muy, la verdad, muy contenta de volver a estar aquí. Lo que pasa es que estas fechas son de, ya de tiempo atrás que con la pandemia y que no se pudieron hacer, entonces, pues ya le había prometido aquí al señor Melchor que cuando hiciera este evento, que con mucho gusto lo, lo, pues estaría con él, ¿no? Y pues la verdad, volver a este lugar que, la verdad, la gente es maravillosa. Y esto va a ser el día de... Excelente. Así es. Excelente. Bueno, ¿y qué sorpresas nos traen? Platíquenos. Pues mira, yo tendría muchas sorpresas, pero luego la gente te pide exactamente lo mismo, entonces vamos a intercalar algunas cosas. Claro. Yo soy Azahel de Costa Ricolas y bueno, como decían ahorita, no, sorpresas. Bueno, sorpresas, a veces sacamos material en el cual la gente no conoce todavía y desgraciadamente lo que quieren, como decía esta linda, ¿no? Es de lo conocido. Entonces, si tocamos otras cosas, o si ella canta otras cosas, pues la gente viene a escuchar porque ya conoce. Así es. Entonces, sí podemos, en ciertas ocasiones, sí podemos meter a lo mejor una canción o dos, pero no podemos meter el disco nuevo completo porque la gente no lo conoce. Exactamente. Claro, son los recuerdos, ¿verdad? Lo que nos hace sentir vibraico. Bueno, ustedes lo han hecho durante muchos años, la verdad. Felicidades, señor, te habla del programa La Vida es un Momento de la 98.3. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Y de verdad, me gustaría que nos dieran un poquito de más información sobre a qué hora va a ser, obviamente aquí en la maraca. Sí, claro. Si van a tener algún invitado extra, si lo han hecho ustedes. Pues creo que no, 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 vamos a hacer ustedes y yo. Sí, nada más, y es a partir de, no sé, ocho y media, o no sé, sí, ocho y media. ¿Ocho y media? Sí, a partir de las ocho y media. Y bueno, pues estaremos, como ya lo dijo aquí mi compañero de los terrícolas, estaremos cantando todas las canciones del recuerdo. Y bueno, de repente por ahí te piden alguna que no está dentro de tu chulitita que haces de las canciones y pues normalmente nos las aventamos a capela. Y de repente te dicen, no, es que esa no la tengo puesta, es a capelense. Esa todavía no me la, esa todavía no la está llena. Pero de todas maneras les complacemos a la gente cuando nos piden algo que pues obviamente se puede, se puede hacer, ¿no? Y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, para la primera petición, ¿eh? Hay una canción que la vez pasada, que estuvimos juntos en Metropolitán, te comentaba, Te quiero para mí, de Gil Rivera. No voy a conformarme con esa canción. O sea, esa canción a mí me, desde que acabaste, a mí me encantó. Me encantó y se me quedó mucho, de hecho tengo, tengo la relación. Mira, pues, está bueno saberlo para, para estar ahí un pedacito. Hola, ¿podrían, podrían, podrían, podrían cantar un salgo a capelao? Parece que es muy temprano. ¿Perdón? Que nos pudieran cantar algo a capelao, ¿está? No tengo que saltar, ya no me la prendo. Pues como cual sería, no sé. Claro, qué idea. Bueno, tú eres la que cantas, yo. Tocó batería. Ah, bueno, pues empieza a tocar, para yo cantar. No, verdad. Y es que esa canción me recuerda a otra. ¿Cómo, cómo empieza esa? ¿Me dices? No voy a conformarme con ser tomate de nada más. Ah, es que se me, vea, me acordé de la otra que dice, ¿por qué no fui tomate de nada más? ¿Por qué no revives un poquito uno de tus grandes éxitos como una lágrima? ¿Otra vez? Es que es lo mejor, pero. Ay, Dios. Yo pensaba que ya se habían olvidado de esa. Es clásica, es clásica, es clásica. A ver, toma, para yo cantar. Una lágrima por tu amor, una lágrima lloraré, brotará de mi corazón. Te quise tanto que, tal vez nunca, te olvidaré, fuiste el primer amor y no volverás. ¡Bravo! Creo que era, se le olvidó, era ese desayuno, la verdad. Canto primero el segundo verso y luego en el segundo, canto el primero. Y una señora un día sí me dijo, no se la sabe. Le digo, a ver, tú te la sabes, ven y cántala. La podrías volver a repetir para ahora sí grabar, porque.